Estuve pensando, Crusaders. Pasamos bastante tiempo haciendo aspavientos, tratando de descubrir nuestro verdadero talento, pero cuando nos tomamos una pausa, siempre ayudamos a otros ponis a descubrir su talento. ¡Sí! Y creo que es mucho más importante que preocuparnos por nuestras Cutie Marks. ¿No lo creen? ¡Por supuesto! No me importa si llego a obtener mi Cutie Mark, siempre que pueda convivir con mis mejores amigas. ¿Entonces qué dicen, Crusaders? ¿Quieren dedicarse a ayudar a otros a encontrar sus Cutie Marks? ¡Qué lindo! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¡Son sus Cutie Marks! ¡Son asombrosas! ¡Tenemos la misma Cutie Mark! ¡Cutie Mark Crusaders para siempre! Esperamos nuestros Cutie Marks hace tiempo. No sabíamos cuál iba a ser. Lo intentamos sin parar. Y lo haremos siempre más. Porque las Crusaders no se rendirán. Ya sabemos por qué tanto tardó. Nuestro viaje aquí realmente no acabó. Más que una marca ahora será. Más que una marca ahora será. Un lugar para iniciar. Una aventura que acaba de empezar. Con Cutie Marks vamos siempre a demostrar. Con Cutie Marks que a otros vamos a ayudar. Un gran premio ahora es nuestra Cutie Mark. ¡Muy bien, Ponies! ¡Prepárense para la mayor celebración! ¡Cutie Marks! ¡Cutie Marks! ¡Ay, Caramelo! ¡Si papá y mamá estuvieran aquí estarían orgullosos de ti! ¡Gracias, Applejack! ¡Ahora ve allá a festejar con tus amigas! ¡Orgullosa estoy, amiguito! ¡Me enseñaste algo hoy! ¡Inspiraste aquí, Tapone aquí en ecuestria! ¡Y me inspiraste a mí! ¡Sus Cutie Marks! ¡Mucho orgullo ahora nos dan sus Cutie Marks! ¡Fuerte vamos a cantar! ¡Un gran premio ahora son sus tres Cutie Marks! ¿Entonces qué opinan, Crusaders? ¿Valió la pena esperar por estas Cutie Marks o no? ¡Sí! ¡Estoy ansiosa por ver a quién ayudaremos ahora! ¡Éramos sólo tres Crusaders que querían ver que había en nuestro interior quizá un destino mejor! ¡Amigas siempre así! ¡Hay que empezar otra vez! ¡Aventuras que no tengan fin con Cutie Marks! ¡Vamos siempre a demostrar con Cutie Marks! ¡Y a otros vamos a ayudar! ¡Un gran premio es realidad! ¡Nuestras Cutie Marks!